Este pasado domingo 19 de diciembre el entorno idílico de la Eremita de Riansares, a las afueras de la localidad conquense de Tarancón, acogió la quinta y última prueba puntuable de la Copa de España de Ciclocross. Un primer ciclocross internacional ciudad de Tarancón que estuvo organizado por el club deportivo Training Zone Tarancón en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. Es un orgullo y un privilegio para Tarancón en este año que estamos celebrando el centenario como noble ciudad contar con esta prueba y esta participación en este día frío de diciembre pero a la vez soleado y brillante. Muy satisfecho y muy contento de recibir las muestras de felicitación por el trazado, por la organización y por cómo se está desarrollando la prueba. Así que desearles a todos que estén disfrutando de esta jornada de deporte en Tarancón. Cerca de 500 inscritos tomaron parte sobre un circuito de 2.850 metros muy completo que destacaba por su modernidad y que fue alabado de forma unánima por todos los asistentes. Además el clima acompañó, el frío no fue excesivo y el viento no tuvo incidencia en el devenir de la prueba. A eso de las 9 menos 10 de la mañana partía la primera manga con los Master 30, 50 y 60. En esta categoría, la de 30, ausente el ganador matemático de la Copa, en este caso el asturiano José Luis Blanco, vivimos el triunfo del vigente campeón de España Francisco Daniel Jiménez, que se marchó en solitario a mitad de prueba y que supo mantener una renta escasa ante la pujanza del valenciano Óscar Perales y del manchego Sergio Hernández, segundo y tercero en meta respectivamente. En Master 50, el vigente líder del torneo, José Luis Rebollo, refrendó su suprometría final en la Copa, llevándose su tercer parcial y subiendo a lo más alto de un podio con pleno color madrileño, ya que le acompañaron José Antonio Pérez Martínez y el legendario Guillermo de Portugal, excampeón de España de la especialidad. En el 60 sucedió más de lo mismo, con el dominador de la Copa, el valenciano Abelardo Martínez, adornando su dominio con un triunfo solvente sobre los madrileños Juan Antonio González Berenguer y Enrique Aguado. Estos dos últimos con el ritmo de las piernas de haber disputado, la semana anterior, los mundiales Másteres en Ipswich, Gran Bretaña. El programa de la mañana prosiguió con la prueba Máster 40. El portugués Rogerio Matos partía como favorito para ganar y certificar su preponderancia en el torneo. Y no falló. Triunfo trabajado y merecido ante el empuje del valenciano Jordi Reñé y el madrileño Alberto Sánchez Saceda. El luso lograba así extender su dominio a todo el ciclo groso ibérico, teniendo en cuenta que en la tasa de Portugal ya ganó todas las pruebas puntuables hasta la hora. Pero fue un placer poder correr aquí en España con grandes nombres de la modalidad como Isaac Suárez, disputar carreras con Isaac Suárez, una gran lenda del ciclo cross español. Estoy muy contento, solo tengo que dar los parabéns a todas las organizaciones de las carreras de la Copa de España, grande nivel y terminar la temporada en un circuito como este aquí en Tarancón, de gran nivel. Creí que está, el nivel de los mejores circuitos que encontramos por toda la Europa, la Bélgica, gran circuito, gran nivel. Enhorabuena a todos los participantes, grandes corredores en todas las carreras, solo tengo que agradecerlo. Esta prueba de Tarancón, aparte de formar parte por primera vez de la Copa de España, estrenaba carácter internacional, siendo puntuable para el ranking de la Unión Ciclista Internacional C2, algo inédito dentro del ciclismo castellano manchego. Cerca del mediodía arrancó la manga junior masculina, donde vivimos el dominio abrumador del ciclismo valenciano, en concreto del equipo Teica, que colocó a cuatro de sus componentes en las cuatro primeras posiciones. Victoria para Paul Martí, que ponía colofón a un gran año 2021 para él, donde fue capaz de terminar segundo en la Copa de España de ruta y ser uno de los juveniles seleccionados por la Real Federación Española de Ciclismo para competir fuera de España. El segundo puesto era para Iván Gomar, y cerraba el podio el campeón de la Comunidad Valenciana, Pablo Calvo. Gomar arrebataba así, en la última puntuable, el título a su compañero Raúl Mira, que ostentaba liderato hasta esta prueba. El punto culminante llegó con la disputa de las pruebas reinas élite sub-23 femenina y masculina. En el caso de las chicas, la siete veces campeona de España y Danuño, partía como favorita y no se dejó sorprender. La asturiana se llevó la victoria con solvencia para añadir una Copa de España más a su brillante palmaris. Le acompañaron en el podio la emergente valenciana Sofía Rodríguez y la campeona de Polonia, Bárbara Borowieca. Y muy contenta, la verdad, de conseguir la victoria en esta Copa de España, que se me estaba resistiendo y tenía pleno de segundos puestos hasta ahora. Y bueno, las que tenía ganas de conocer este circuito también, siempre me habían hablado muy bien de él y las que, bueno, las que me llevo una muy buena sensación de él. Es un circuito que se nota que lo han trabajado un montón y pues contenta. Ha dado al final lugar a carreras muy ajustadas, tampoco había grandes diferencias, pero bueno, por mi parte pues pude abrir un poco de hueco ya en las primeras vueltas y luego pues ir con un poco de calma para no cometer errores y asegurar esta Copa de España y la victoria por fin en la última prueba. En esta misma manga, en categoría SU-23, la gallega Carla Fernández Torres se imponía a las levantinas Sara Bonillo y Lidia Yácer, aunque esto no cambiaba una general en la que se situaba en lo más alto a la francesa Anaïs Moglichon. Y en la categoría juvenil, la alavesa María Módenes refrendó su victoria final en el torneo, llevándose la carrera tras no dar opciones a la catalana Marta Cano y a la vallisoletana Estela Domínguez. La prueba absoluta masculina no contó con el líder de la Copa, el neerlandés David Van Der Poel, y esto abría las puertas para que Ismael Esteban pudiera volver a ganar una Copa de España años después. Pero no lo iba a tener fácil, ya que cuando rodaba en el grupo de cabeza, el Cantabros sufría una rotura de cadena que le retrasaba cerca de dos minutos con respecto a los primeros clasificados. Lejos de venirse abajo, el triple campeón de España se puso el mono de trabajo y como bien afirma él, se lió a Darbrea. Empezó a remontar posiciones hasta llegar a la quinta plaza, que era la que le aseguraba matemáticamente agenciarse el torneo. Encima, fue capaz de lograr su objetivo cuando aún faltaban tres giros para el final. Finalmente, entró cuarto y pudo cumplir el objetivo, un objetivo que vale su peso en oro. Por delante, 2-23 del mismo equipo, el Supermercados Freud, se jugaba en el triunfo de la carrera y de la Copa en su categoría. Resolución al sprint, con el gallego Miguel Rodríguez desbancando con su victoria del liderato al Cantabro Gonzalo Inguanzo. El tercero en discordia y primer élite en meta, el albizcaíno Íñigo Gómez. He salido a hacer mi carrera y la idea era ganar hoy aquí. Las dos finales de vueltas me he tomado con tranquilidad a medir un poquitín a los rivales y cuando me he decidido a poner mi marcha, justo en la arena se me ha partido la cadena, bastante lejos del box, he tenido que ir haciendo el patinete y he perdido muchísimo tiempo, me dicen que dos minutos más o menos, y la verdad es que luego he cogido la bici, me he tranquilizado, he cogido mi ritmo y empezaba a apretar, 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 apretar y al final he estado a puntito de coger cabeza de carrera y luchar por la victoria. No se ha podido porque en la última vuelta cuando nos tenía ya prácticamente en la mano iba arriesgando demasiado y bueno, he fallado ahí en una subida, tuve que subir la pata y ya se echó la remontada, se echó a tierra, pero bueno, al final yo creo que ha estado bien, me he encontrado muy bien, se ha visto que tengo ya, no, las cartas un poquitín para el Campeonato de España y nada, luego pues eso, contento por la victoria de la Copa de España, que es la mitad de hacer la victoria de la Copa de España y la verdad es que este año empecé flojito, empecé despacito con el Tío Cross y al final, bueno, aquí estoy otra vez con otra Copa de España para casa y ahora pues nos queda el Campeonato de España, que estaremos ahí luchando por él a muerte. Para nosotros como gobierno regional es todo un orgullo poder celebrar una prueba de carácter internacional como esta prueba de ciclocos aquí en Tarancón, una prueba que no solo va a promover la práctica deportiva a través del ciclismo, a través de ciclocos, sino que también es una parte de promoción económica y turística muy importante para nuestra región, para esta comarca, la provincia de Cuenca y sobre todo para la localidad de Tarancón. La presencia internacional en Tarancón se hizo notar, con ciclistas provenientes de países como Holanda, Polonia, Portugal, Francia o Estados Unidos. Precisamente el color norteamericano vistió la última manga del día, la de cadetes masculino y femenino y féminas máster. En el caso de los cadetes, los líderes ya tenían la Copa ganada antes de darse el pitido inicial. En chicas, la vigente campeona de Estados Unidos, Vidalópez San Román, lograba doblegar a la ganadora de la Copa, la gallega María Filgueiras y a la levantina Leire Almena. En la categoría masculina, el valenciano David Ibarres corroboraba su primer puesto en la general, no dando opciones al gallego Tomás Pombo y al extremeño David Vizcaíno, que le secundaron en el cajón. Quienes partían como líderes de la Copa en las tres categorías máster femeninas en liza a falta de la prueba conquense, certificaron su victoria en Ríansares. La valenciana Carolina Juárez se llevaba el torneo en Máster 30 tras finalizar segunda, detrás de la madrileña María Calleja, ganadora del día, y por delante de la vitoriana Enara Herrán. En Máster 40 ganaba la excampeona de España de circo-gros profesional Rudmol, pero con la general marchándose para tierras pontevedresas en la figura de Marina González, siendo la tercera en discordia la madrileña María Fernández Lórez. Y en Máster 50 las ciclo-grosistas madrileñas entraban al copo, con Lola Granados imponiéndose en la prueba, Raquel Montañés siendo segunda y vencedora de la Copa y Silvia González tercera. La Copa de España de ciclo-gros volvió a ser un éxito en 2021, con cinco puntuables disputadas entre octubre y diciembre, y que ha tenido paradas en Pontevedra, Jodio, Carranza, Alcovendas y esta última en Tarancón. Pero aún queda lo mejor, los campeonatos de España en Sátiva, Valencia, los días 7, 8 y 9 de enero, y los mundiales de Fayetteville, en Estados Unidos, en el último fin de semana de ese mes. Hasta la próxima.